Donde la pongo? Dejala en el otro lado Recibido La volvimos de nuevo Trataré de hacerlo mejor ¿Qué es esto? Tendremos que estar buscando a las intrusas Estoy contigo Hay algo raro con lo que están haciendo ¿Crees que trabajan con los stars? No intentan solo atravesar la ciudad No me importa quiénes sean Solo quiero encontrarlas Ahí está la mejora No me importa 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 Cretino. Bien, qué silencio. 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 la corralamos que la corralamos tonto la corralamos 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 la corralamos